Así que los bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Ibel y ya estamos aquí en la Ruta Cántara, con una cueva aquí delante A la que vamos a entrar ya, la verdad, es que a mí no me gusta perder el tiempo en los inicios del episodio Cueva de la última, mira, la cueva de la alta, mira, ¿qué me dices? Mira, 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 un Tauros, Tadler, más Tauros, está gracioso esto, ¿no? Está gracioso esto, Salasel, eso no está gracioso, no, no, sí, venga, me voy a dar a Salasel Me he dejado un PS Eh, vale, dejadme poner un repelente, por favor, dejadme poner un repelente, venga, repelente Y vamos a quitar a Braviary que está, un PS, por favor Vamos a poner a... o sea, Ludicolo, por ejemplo Ludicolo, por ejemplo Vale, ¿esto qué es, tío? Tauros, Tauros, por aquí Vale, supongo habrá algo que investigar, ¿no? Algún objeto o alguna historia, ¿no? Surf Ah, vamos, surf Haz surf Hola ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Y eso qué es? Una pintura de un extraño Pokémon ancestral, parece muy desgastada No reconozco qué es eso ¿Como una evolución de Tauros o algo? Todas las pinturas que hay en la cueva, esta es sin duda la más enigmática Si no estuviera tan desgastada, podríamos determinar en qué época con un tratado de representar Necesitaremos a un restaurador de pinturas que tenga mucha experiencia Escuché que en Zaragoza vivía una mujer que se dedicaba a estas cosas ¿En Zaragoza? ¿Yo he estado en Zaragoza? No sé, tío, hemos recorrido Hemos recorrido ya tanto Supongo que sí he estado en Zaragoza, ¿no? Yo he estado aquí Sí, sí, yo he estado en Zaragoza No recuerdo a ninguna restauradora de pinturas Pero sí, yo he estado en Zaragoza Supongo que habrá que pasarse por allí De hecho, mira, me apetece ver qué es este evento Me apetece ver qué es este evento Vamos a ir a Zaragoza Ahora mismo no tengo ni idea de quién es De a quién tengo que buscar ¿Dónde puede haber una persona así? Busca una mujer No, tú no Aquí son católicos Aquí no va a estar la pintora ¿Tú eres pintora? No Hola ¿Pu? Esta es Mirigol es un poco realmente especial Poder atender cualquier tipo de movimiento ¿Qué dices? ¿Que hay una pintora en la cuadra altimónica Necesita ser restaurada? Contad conmigo Coger a mis cosas y iré aquí enseguida Oh yes Vale Amigos, la encontramos La hemos encontrado rápido además Vale, pues aquí nos vamos a ir de vuelta ¿Dónde estábamos? En Bilbao Sí, estábamos en Bilbao ahora mismo atravesando la ruta cantora Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos a curar Sí, vamos a curar el equipo Y Directos Directos, 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 directos Repelente dejado perfecto Sí, lo que tú digas Vámonos aquí Debería poner un repelente Debería poner un repelente Vamos a poner un repelente Que no quiero Encontrarme a 3000 Pokémon Vale Eximos repelente Venimos por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y vamos a visitar esas cuevas de Altamira Vamos a visitar esas cuevas de Altamira A ver qué ¿No? A ver qué es lo que encontramos aquí, tío Es que no sé qué es, tío Es que parece como Parece como un Tauros, pero Unas Tauros Y creo que no hay evolución en Tauros en este juego Yo lo digo en el medio Ah, pero esto es facilísimo Solo necesito unos toquecitos por aquí Unos toquecitos por acá Todo va bien, no se ha roto nada ¡Eh! Urobos ¿Cómo? Pero qué buena soy Mirad qué efecto de dimensiones he conseguido darle ¿Ha salido de la pintura? Parece furtivo, si encárgate tú de él Pero, pero no me he dejado guardar una partida Ni nada, ¿esto qué es? Sí, 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 sí Esto es la evolución de Tauros ¡Este es guapo! ¡Este es guapo! Eh, nivel 40 No sé ni qué tipo será, ni nada ¿Cuántas balls tenemos? Vale, tenemos 17 Tenemos 17 y 19 Ultras Descanso Voy a probar con otra, ¿vale? No sé... ¡Ah! He estado cerca, ¿eh? Vale, derribo Mira, que se vaya quitando un poco de vida el solo No quiero atacarle, vaya a ser que la liemos Y no he guardado la partida antes de entrar en combate Vamos, está difícil Vale, bueno, ahora está dormido Ojo, ojo Abrochados el sueño ¡Ah! Puño hielo Es tierra Es tierra Tiene colores marrones y ha sido súper eficaz el puño hielo Es tierra Vale, en naranja y dormido ¡Ah, no me jodas! ¡Ah, no me jodas! ¡Ah, no me jodas! ¡Va, va, 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 va! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡No te jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Buah, pues no sé qué tipo será Pero esto tiene pinta de ser evolución de Tauros Y este, no sé, me gusta No, me gusta Y son tan central Pokémon Era venenado en diversos rituales Tiene la capacidad de cambiar de tipo según la pintura con la que se empadurre ¡Qué guapo, ¿no? O sea, y puede cambiar de tipo ¿Cómo que puede cambiar de tipo? Todo susto nos ha dado Las pinturas de ahora ya no son como las de antes No, la verdad que yo creo que nadie esperaba que saliese un poco de ahí Parece que lograron encerrar este Pokémon en la pintura mediante un ritual Normal que estuviera tan enfadado Yo me voy a mi casa, que tengo que jugar al chinchón con mis amigas Sí, yo también me voy Ha sido un hallazgo sorprendente ¡Qué guapo, ¿no? He perdido algo de brillo después de liberar Pokémon que tenía encerrado ¡Hostia, pero qué guapo, ¿no? Normal tierra ¿Qué es esto? Una pintura rupestre de llamativos colores No, no, de llamativos colores no Con el símbolo de la mega evolución No me había fijado yo en eso Tiene el símbolo de la mega evolución Vale, con esto de aquí, que son Tauros normales, no se puede interactuar Eso es un standard Pero oye, qué guapo esto Pues no sé si metería a ese Pokémon en el equipo, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Es como una evolución regional de Tauros, ¿no? Digamos que sí, ¿no? Claro, yo no había visto que hubiese forma regional de Tauros Porque es que no hay forma regional de Tauros Lo que hay es esa evolución regional Hola ¿Por qué hay tantos Miltang aquí, tío? Miltang por aquí, Miltang por allá ¿Puedo estar aquí? ¿No ves que quiere estar solo? Cuando deja que me abrete el transporte delincuente Perdón He visto que había un objeto Voy a entrar otra vez porque Danza de espada Venga Hasta luego Échame ahora, échame ahora, ahora Échame ahora Échame ahora A ver, por ahí río Eh... Se puede ir por arriba Hasta donde lleva Al parque de Cabarce, ¿no? Por 500 euros te daremos 30 parqueboles He visto dos Girafarig en el parque Aunque uno estaba montado encima del otro ¿Cómo? Vale Vamos a entrar aquí al parque, ¿vale? Échame... No veo que haya ningún Pokémon nuevo en el parque este Pero vamos a entrar Damos una vueltecita Mira un salín ahí Qué guapo Entramos Damos una vueltecita Probablemente hay algún objeto por ahí Hola, cabrón Y ya está Damos una vueltecita Creo que el repelente sigue activo Mira, no sé si estos son los Girafarig De los que he hablado A ver Precisión X2 Vamos a dar una vuelta rápido Porque tampoco creo que aquí haya nada que ver Más allá de algunos objetos Me he cabezazo zen como MT, ¿eh? Está bien ¿Tú quién eres? He perdido mi caja por alguna parte Me va a empitonar Uno de estos Donfans Como no las encuentre pronto Puede ser Amiroar Por aquí se lleva a otra zona del parque Dodrio Oye, está muy guapo lo de los Pokémon así, ¿eh? Estoy intentando... Estoy intentando atrapar a uno de esos Ursarines Pero son muy feroces Es lo que tienen los osos Eh... Sí, casi que me van a poner a otro repelente Bueno No me interesa atrapar a nadie ¿Has hecho ya uno de esos Hipopotas? Son capaces de convocar Tormentas Arena Lo sé, lo sé Espera, ahí me va Eh... No sé esto a dónde lleva, tío ¡Gafas! Hostia, esto son... Espérate, espérate ¿Esto son las gafas del coleguita este de antes? ¿Qué pasa si se lo llevo? Buah, ¿dónde estaba este hombre? Tengo objeto Fuera total Ah, vale, que esto ya lleva al inicio otra vez Ding Dong, se te ha acabado el tiempo Y bueno, deja de apagar otra vez otra Tengo dinero, ¿no? Ni salía el dinero que tenía Pero vamos, yo creo que sí Ah, vale, por aquí por la derecha no se puede ir Pues entonces había dado ya toda la vuelta del parque Eh... Sí, pon repelente Pon repelente Y vamos a buscar a nuestro amigo el de las gafas Es este de aquí, ¿no? Supongo que me dará algo, soy de las gafas Hola ¿Has encontrado? Genial, déjame recompensarte con esto Caramelo raro ¿En serio? ¿Cómo para esto? ¿Cómo para un caramelo raro de mierda? En fin Ah, espérate, espérate, espérate ¿Por aquí abajo o qué? Ah, por aquí abajo para dar la vuelta Nada, así que yo creo que ya no queda No nos quedaba nada por ver aquí, ¿eh? Nada bien, ¿no? Diría que este objeto es el único que quedaba Una piedradilla No creo que nos vaya a servir para nada Nos vamos Eh... No, 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 no Sí, 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 me voy, me voy Dejo ya el parque Vale Vamos a continuar por la ruta canta ahora Eh... Pon repelente, pon repelente Voy a tener que ir a comprar repelentes, ¿eh? Un cuñado Hola ¿Sabías que el ex campeón de la liga Pokémon del 92 es amigo mío? Bueno, no lo sabía No lo sabía, escuchaba Pero Calvántula Vamos, compito, tendría A ver, más a la mitad de la vida, por favor Uh, que se lo mata ¿Casi? Venga, vamos Pero tendría ahí fuera Salud, Calvántula Uh, Sharin Ha cazado Ha cazado de emolición A ver si De dos Tendrá que ser de dos Cuchillada Bueno, casi me mata A lo más cuchillada Si me hace crítico Me habría matado Pero No me ha hecho crítico Así que fuera Pasen Algún día te presentaré a mi amigo Ex campeón Seguro que te enseñaré un par de cosillas Sí, seguro, seguro Pues me da Miguel Sí Me da de que hemos llegado a la siguiente ciudad Que es Gijón Asturias ¿Combate? Oye, espera Nosotros he enterado Ha venido el mismísimo campeón de Iberia a visitar esta ciudad Creo que está cerca de la playa dando un discurso No me gustan demasiado las aglomeraciones de personas Pero ya que estamos aquí ¿Qué menos fue pasarnos para echar un ojo, no? El campeón de Iberia que es el rey Felipe Si podemos irnos, nos vamos al chigre todas las tardes Ahí se bebe sidra que da gusto ¿Qué pasa amigo? Estás en Gijón Asturias Esta es la auténtica de Iberia Lo demás es tierra conquistada Vale, sí Lo que tú digas Eh, hacen nada a gol Se llevo 10 No nos va a venir mal Hiperpociones Llevo unas cuantas Revivires 5 Por ejemplo Máximos repelentes Me llevo 10 Tío, tú tengo uno Antiparalizador Me voy a llevar uno Despertar Me voy a llevar uno Y anticamal Me voy a llevar uno Creo que Creo que vamos bien ahí Yo creo que vamos bien ahí ¿Esto qué es? ¿Se come aquí? Tiene pinta No es aconsejable Tomarse una fabada Antes de ir a dormir A no ser que quieras Pasar una noche De impactruenos ¿En qué puedo ayudarte? Voy a comprarle fabada Uno de los programas Estaba un Pokémon Por 400 Un poco caro ¿Por qué hay un bruce aquí? Parece ser el camarero Del restaurante ¿Qué hago en les pites de grao? Les faves están fríes ¿Por qué habla así? Aquí tenemos un revestimiento Destinado especial Solo de esa manera Somos capaces de digerir Tres fabadas de la fría He venido hasta aquí Para ver al campeón de Iberia Felipe VI Como entrenador Pokémon que soy Quiero observar Qué entrenamiento ha seguido Para hacerse tan fuerte Algún día pienso derrotarme En el mismísimo Valle de los Caídos La Liga es en el Valle de los Caídos El lugar donde se celebra estos años La Liga Pokémon Buen lugar para celebrar una Liga Por cierto Acaba de sonar el Discord Puede que haya sonado en alguno de los vídeos anteriores Si lo ha hecho Pues ya está Pues lo ha hecho Ah, vale Están de muerte Sí, sí, sí Hola, cuñado ¿Qué pasa? ¿Te pasará sobrevivir Sidrina ya que estás aquí, no? Pero te la tienes que beber de un solo trago No, no, no respondo Hay mucha polémica respecto al campeón Felipe VI Ya que se ganó su puesto debido a un derecho hereditario Aunque así es un entrenador formidable No he conseguido vencerle todavía Pues sí La herencia de los reyes Uy, qué buen mozico ha venido a vernos Anda, toma esto Para que no te olvides nunca de nosotros Pongo, me siento experto Vale Te cago en el espíritu de grado ¿Cómo que somos los gallegos de pega? Es que no sé qué es eso que está diciendo los pites de grado Porque eso castellano no es Hostia, si tú quién eres Con un suelo Este lleva vestimenta diferente Este es alguien, ¿eh? ¿Alguien para combatir? Maybe Probablemente Pues pero ahí Este es Fernando Alonso Hola, últimamente no recibo muchas visitas Yo suele ser un pokepiloto Gané muchas copas de notas a los unos de mi suelo Pero unos hace viejos ya estoy retirado Prefiero pasar el tiempo viendo memes En mi figura de escena Bueno, este día de hoy está desfasado, ¿no? Porque no está retirado Alonso De hecho, está compitiendo ahora mismo No me vendría mal un combate para salir de las rutinas ¿Qué me dices? Venga Vamos al lío O sea, tío, vamos a combatir con Fernando Alonso Vale O qué piloto Alonso Hostias, esto se hace el gore Pero se hace el gore Forma Iberia No sé qué tipo es La Zayama es súper eficaz Me vale, me sirve No sé qué tipo es ese hace el gore Jolteon Vamos con Luxe Tiene Pokémon rápidos tiene, ¿no? Parece Cosa que tiene sentido Si es un piloto Bueno, Jolteon Wibai Pokémon rápido también Débil por 4 al lucha Es rápido Pero es más rápido que Alcazón Alcazón, venga Te tiro aquí a la muerte No, pues no te tiro a la muerte Porque eres más rápido Demolición y fuera Ha hecho crítico Sin el crítico también lo habría matado Era por 4 Quiero aprender robo Eh, no Tiene gracia, ¿no? Porque Alcazón es gitano y tal Pero no Suelo Vamos a ir con Braviary Vamos a ir con Braviary Eh, avalancha Vaya la avalancha, tío Vaya demasiadas avalanchas Para tener la... La... La precisión que tiene Se activa la Llamasfera del suelo No sé si eso lo va a beneficiar en algo Contador Contador me devuelve el doble del daño Que yo le hago, ¿verdad? Sí Sí Sí, sí 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 Eh, tritual, tritual y fuera Restaurar todo Ah, qué bien No sé De toda forma de tirar la Llamasfera Si se va a llevar igual No sé Tritual y fuera No sé La velocidad de tus Pokémon es increíble Eh, está bien Tus Pokémon son muy rápidos Pero creo que podrían ser más rápidos todavía Ya sé, tal vez esto te ayude Garra rápida ¿En serio me está dando la garra rápida A estas alturas del juego? Con esto incluso tus Pokémon lentes Podían adelantarse a los rápidos Un objeto tremendamente útil Tremendamente útil Y que se suele dar Nada más empezar el juego Vengo de la luta cántabra Y me he puesto Pring Eh, pingando Es que nunca va a dejar de llover Vale, no lo sé No lo sé Hola O dicen las fabes O dicen las fabas Pero como digas Las fabes te abrazo ¿Por qué eres fabes? No entiendo A ver si os queda claro El Chacopo Eh, el Cachopo, perdón No es un San Jacobo grande Es un manjar de los dioses Oh Lo veo, ¿qué pasa? ¿Que lo dicen al terminar la frase Los de Gijón o qué? No lo sé El Cachopo tengo entendido Que es un San Jacobo grande Pero claro Le molestará que se diga eso No sé Nunca he comido Cachopo Que lo he leído mal Pero que lo había escuchado Alguna vez Ha venido el Rey Felipe VI En la ciudad Dicen que se han entregado Un poco más fuerte Ahora mismo en Iberia Sí, eso se comenta ¿Yo he entrado aquí? Creo que no ¿Hola? Dicen que en esta zona de Iberia Hay más mil tanque habitantes No te pongas Farrucu Solo porque tienes seis medallas En Gijón no sudan Tres pares de cojones En el gimnasio No nos hacen falta ¿No sabes que aquí Empezó la repuquista? Sí Me lo han dicho ya Sí, lo sé ¿Hola? He comido demasiado Javada Estoy Farrucu Aquí viene Vengan tenemos Spicha Tú ponle la sidra Me pierdo Me pierdo con Me pierdo con los Tecnicismos Con la jerga de aquí Me estoy perdiendo Menudo nuevo Arron Eso toca Orbayu Tengo el paraguas a mano Pacho Hijo Eso sería lo más Tierra conquistada ¿Esto qué es? Dicen que este mamotreto Simboliza la solidaridad A mí me parece un cachollerro Que molesta la vista Cuidado 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 Hostia Están ya reunidos Tenemos playa Pero no somos precisamente conocidos Por ser una ciudad puntera En bañistas Normal Faga un frío Que Pinga Pinga No sé qué idioma estáis hablando ¿Por qué no hablas castellano? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas castellano? ¿Qué pasa? Dicen las leyendas Que el fantasma de Pelayo Se puede ver en la playa Cuando hay mucha niebla Venga Soy yo el que se lo encuentre Y lo invito a comer cachopo Por ahí no se puede pasar Cuidado si te diriges A la ruta que llega Dicen que es una ruta encantada Llena de espíritus Aparecerá y se conoce A esos espíritus Como meigas Anda polo Segado Joven Puede que aquí no tengamos gimnasio Pero somos tierra De grandes entrenadores Y aquí está el rey ¿No? Ojo Es campeón Es el mismísimo campeón Amigos míos Os doy las gracias Por darme tan cálido Recibimiento En esta preciosa ciudad Me llena de orgullo Y satisfacción Ver a tantas personas Juntos a sus Pokémon Iberia ha vivido Un crecimiento espectacular En cuanto a entrenadores Pokémon en las últimas décadas Desde que se inauguró La Liga Pokémon de Iberia En el año 92 He tenido el honor De presidir Muchos han sido los aspirantes Que han dado su mejor esfuerzo Para tratar de arrebatarme el título Mas todavía sigo esperando El entrenador Logre derrotarme Quién sabe Quizá el futuro campeón de Iberia Se encuentre entre vosotros Con gusto me enfrentaría A todo el que muestre su valía En la Liga Pokémon Y llegue hasta mí Pues no hay nada en esta vida Que se compare el lazo de unión Que se produce Entre el entrenador Y su Pokémon Certe oficial Se nota que le he preparado El discursito Queridos ciudadanos No nos dejemos llevar Por la incertidumbre Política o económica Pues a todos nos une la fraternidad De los Pokémon Hostias ¿Un Voltron que se va a inmolar o qué? Sí, sí Capullo Apártate ahora mismo Sacado al campeón de aquí Corre un grave peligro Sí, señor Anda, espectro Casi eres testigo De cómo hacen volar En pedazos Al capullo este Si no llega a ser por mí ¿Y si quieres Una especie de guardaespaldas? Guardaespaldas Mira, niña Soy el gran agente torrente Protector de la patria Frente a los cabrones Que la quieren destruir Voy a buscar un sitio Más tranquilo Para hablar con Carla He hecho unas averiguaciones Muy interesantes Hay un restaurante De jabal Cerca de aquí Se acabó del copón Os espero allí No sé dónde está el restaurante O sea, será el que me hubo visto antes ¿No sabes lo que va a hallarse El mar que anda único a 15 grados? Babayú Aquí estamos endurecidos No sé qué es Babayú Es que no sé qué es Babayú ¿Sabes? Esto es el puerto Aquí no hay nada Bueno, se puede ir por el agua No sé si por el agua Se podría llegar a algún sitio Ni idea ¿Dónde está el restaurante? Está ahí Está aquí, ¿no? Sí Bueno, me había gustado la falada Esta noche será una noche de truenos Bueno, os pongo a corriente Mis descubrimientos La logia está detrás De este intento de asesinato a rey Me jugaría mi cruz de caravaca El motivo por ahora se me escapa Tendría envidia de su polla O algo así ¿Qué es eso de la logia? Suena a juego de rol Qué jodido debe estar Para que mis únicos aliados posibles Sean dos chavales La logia es una sexta masónica Formada por la elite de Iberia Banqueros, empresarios Directores de periódicos Vamos, todos los ejércitos De puta de la región Están metidos ahí dentro Y controlan todo el cotarro Con mucho sacrificio Hemos podido averiguar La identidad de sus tres jefazos Tú ya te has cruzado con ellos ¿Verdad, espectro? Primero de ellos Se hace llamar Se hace llamar Con el nombre en clave de MENES Se trata de un vejezor Y director de un importante banco Controla el IBEX 35 Y gestiona todos los grupos empresariales De la región La siguiente se hace llamar Animal Y es la dueña de varias empresas De medios de comunicación Parece que está al mando De casi todos los periódicos de hoy Al último se le conoce Como Corpore Y por lo visto Se encarga de financiar A los partidos políticos Y llevar el conteo de votos En las elecciones La financiación oculta El equipo gaviota El equipo talante Y demás Ha sido cosa de este cabronazo Como si no Esta logia tenía la región Cogida por los huevos La gota que colmó el vaso Fue hace unos meses Cuando lograron hacerse Con el control de Zenil Al que yo pertenecía Reunió a unos pocos compañeros Para intentar apuntar a una resistencia Pero ahora solo quedo yo Además sabemos que su mitad final Es que aturará a Entei ¿Entre vuelve con un poco De un folclórico De quien ni siquiera Se ha confirmado su existencia? Existencia de Entei Está más que demostrada Muchos aseguran haberlo visto Ya podemos rezar Para que su poder No caiga en manos equivocadas Ahora que os lo he contado todo Tenéis que echarle huevos Y un minuto se me causa Ha llegado el ejemplo De que la logia Se dirige ahora A la ciudad de Santiago de Compostela Aparecer en esa ciudad Algo que podría darles Un acceso fácil a Entei Esa será vuestra misión Iréis a Santiago de Compostela Y averiguaréis Que traman los muy hijos De su madre Esos desgraciados Se han pasado de listo Durante demasiado tiempo Pero entre nosotros tres Podremos con ellos Eso era todo Lo que tenía que deciros Voy a salir un rato A la puerta Fue un buen piti Bueno chicos Que hay que salvar a Iberia Tío Proyección en tiempos peligrosos De espectro Tomito en tuve Hacéis un gran favor Echándome un cable Bueno ya me despidieron De escenilla hace mucho tiempo Pero espero volver a ganarme El respeto de mi jefe con esto Estamos un amistoso Así sabremos si estamos preparados ¿Puedo matir contra Torrente? ¿Dónde? La gente Torrente quiere luchar Esta no me la esperaba Vale ya explodamos Vamos con triturar Hostias Venga voy a hacer rayos Y me paraliza Venga toma Toma guay Vale No vuelvo a hacer triturar Este hombre mete muchísimo Le lanza llamas Muchísimo Vale va a sacarme en Mook Vamos con Lose Porque es que a la cazada No creo que va a tener un supercorte Y Mook puede meterme cosas Puede hacerle daño al otro Se sube mucho la defensa Buah Y tiene el lobo negro Uff Pereza Uff Pereza Pereza Que le hago Buendo al atacarle por lo especial No, no Si me va a venir bien y todo Que hayas cambiado de Alkane No, no Si me va a venir bien y todo Venga, venga, venga Si me va a venir bien y todo Había cambiado con Axel Para atacarle por lo especial al BOOM Pero Mira, pues Al final Al final Los cargamos al Alkane Y ir a prender en Fado Hostia, si es que yo El único problema Que le me da de en Fado Es Uff Prefiero el pulso de dragón Tío, es que el pulso de dragón También tiene mucha potencia Y no te deja estancado Eeeh Surf o pulso de dragón Pulso de dragón Por ejemplo Restaurar todo El golpe crítico Le ha quitado eso No sé a dónde meterme No sé a dónde meterme Golpe crítico Otra vez Como voy a llamarse de crítico Eso no me carga el BOOM Va, me vuelvo a envenenar Con la puña vacía Que encima se está recuperando El muy perro Me mata la que sigue en el turno Me mata Me mata Pero salimos ahora con turno limpio Y con Alakazanto Vamos a rematarlo Sin muerte Vale Hostia, es el Mug, tío Hostia, es el Mug, eh Poliwrath Venga, seguimos Agua, lucha Psicocorte Nuestra mitad de la vida Me ha pegado una buena hostia Pero bueno, se la hemos aguantado Y ganamos a Torrente Acojonante Qué fuerte eres Te veo Realmente sabes engañar Detrás de esa apariencia De Mindundi, espectro Devuerme ya Seguiré buscando pistas Sobre la logia A los bar cercanos Confío en que haréis vuestra parte Iré a saber que se cuecen En Santiago de Compostela Esa gente es el mal personificado No os hacéis una idea De las cabronadas que han cometido Nos vemos pronto entonces Estoy seguro de que no me fallaréis Atravesado de su señor Esa gente es un poco vulgar Pero parece determinada Cumplir con su misión En cualquier caso Siguiente gimnasio Lo tenemos en Santiago de Compostela ¿Qué pasa? El profesor Félix te pidió Que me mantuvieras Alejada de Jaleo, ¿verdad? Joder, ¿tampoco os fiáis de mí? Creo que he mejorado bastante Desde que empecé mi viaje Con un tren ahora Y muy pronto os callaré la boca Vale, cápsula Cápsula de IV Cápsula de IV Me parece bien Me parece perfecto Maravilloso Yo voy a ir a curar Y de hecho Vamos a echarle un vistacito A esas cápsulas Echarle un vistacito A las cápsulas A ver que Alguien podemos mejorar Los piramides Siempre como primera opción Las cápsulas están aquí Cápsula de ataque especial Vale Antes de dar cápsulas ¿Qué puedo subirle? Ataque especial Defensa especial Y velocidad La tiene a tope También puntos de salud Puedo subirle a tope Ataque físico Y defensa física Por cierto Tiene bastante más ataque físico Que ataque especial Curioso Curioso porque después Lo que le tengo Es el lanzallamas Que pega muy duro Pues nada Súbete al ataque físico Aumento su potencial En el ataque Y en defensa física También podemos subirlo Venga Perfecto Y ahora ataque especial ¿A quién le subimos Ataque especial? Supongo al Coaxe Vale No tendría ningún efecto Es decir Ya se lo hemos puesto a tope En el ataque especial Al Coaxe Le vamos a poner Al Luticola Al Luticola Y nos queda Defensa especial Defensa especial Usa Coaxe Por ejemplo Me he quedado sin cápsulas Eso parece Esto para subir Al ataque de base Al ataque físico de base Pues a la caza Bueno De base no Para subir los EV Y tengo aquí el más PP Lo que pasa es que el más PP Tampoco es que tenga así Ningún movimiento Que te diga Que pocos PP tiene este movimiento De momento no No hemos encontrado Ningún ataque así Así que Lo voy a guardar No veo necesario Gastarlo todavía ¿Yo lo hago a la gente de aquí? ¿Hola? Oh, aquí no sirven cachopos Invítate yo ¿Pero por qué hablo tan mal? La gente de Gijón Habla así de mal No sé, no sé No sé Igual Igual está Muy exagerado Todo No sé Bueno chicos Lo que sí sé Es que Hemos terminado Aquí En Gijón Y que nos iremos Rumbo a Santiago de Compostela Pero eso será en el siguiente Episodio Esto lo dejamos aquí Chicos Gracias Y adiós